¡Bomba! Señoras y señores, estimado público, con ustedes, el Señor y África. Señoras y señores, estimado público, con ustedes, el Señor y África. Señoras y señores, estimado público, con ustedes, el Señor y África. Señoras y señores, estimado público, con ustedes, el Señor y África. Señoras y señores, estimado público, con ustedes, el Señor y África. ¡Cabañón! 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 ¡Caballón! 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 ¡A bailar y recuperar! ¡A bailar y recuperar! ¡A bailar y recuperar! ¡A bailar y recuperar! ¡Bailar y recuperar! ¡Se bailan moviendo los brazos en compás! ¡Arriba y abajo! ¡Bailando y recuperar!